Como un fan, los описании ayer ¡Wow! ¡Me da miedo! Puciendo la grava Me da miedo... Ya te quiero Ok chicos ahorita vamos a meternos del Canopy Que está aqui en Ciudad de Cayala Algo súper mega cool Tengo mucho, pero mucho miedo Yeah! Let's rock and roll baby Ahorita me van a preparar para el canopy, ¿con venida? Marcela Marcela, cuéntanos que tan largo es el canopy Es de 500 metros, tenemos 4 tramos El primero es de 88 metros, el segundo es 75 El tercero es de 145 y en el cuarto que es el punto más alto es de 150 metros Ok, beso acá nuevo chicos, vamos, beso ¿De aquí me dan o vea chicos? Sí, ¿pueden bajar? ¿Pueden bajar? ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, over me!